Recuerda que me puedes seguir, en mis redes sociales, todos los enlaces, en la descripción. Bienvenido, para otro video más del canal, volvemos con nuestra sección, ¿sabías que? Donde hablaremos de los sangrientos cómics de la saga de, Hatchet, bueno si no sabías de la noticia, quédate en el video, pues sin nada más de rellenos, comencemos. Víctor Crowley vuelve a aterrorizar, en una nueva serie de cómics. En 2006, el cineasta Adam Green lanzó una nueva película de terror estadounidense que rindió homenaje a sus monstruos favoritos. La película fue Hatchet y contó la historia de Víctor Crowley, un niño deforme que volvió a la vida como una máquina de matar imparable. Maldito por vivir sus terribles últimos momentos una y otra vez, Crowley mata brutalmente a cualquiera que sea tan tonto como para entrar en su santuario pantanoso. Lleno de gore, horror clásico de monstruo de película y un montón de humor negro, este es el cómic definitivo para los fanáticos del susto. Los creadores de los cómics son, James Quarick y, Andrew Mangum, que adaptan la trama de las películas, las historietas fueron una de las más vendidas, del género de terror gore. Sin duda, una de las mejores películas gore es Hatchet, y si te gusta la saga, obviamente te encantará el cómic, si quieres conseguirlos, bueno para Latinoamérica no hay venta, pero podrías comprarlo por internet. Terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así, dale like, comparte el video en tus redes sociales, para que llegue a más personas, checa mi contenido si te gusta, suscríbete, me despido, nos vemos para otro próximo video.